Los delincuentes ya no respetan a los muertos. Es parte de la situación que se vive en el interior del cementerio general, ubicado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, de acuerdo con el administrador del Campo Santo. Al momento de iniciar la jornada habitual, trabajadores del lugar han detectado varias tumbas que han sido profanadas. En lo que va del año, se han profanado 49 tumbas, acción que se atribuye a grupos delincuenciales que desde hace años operan en el interior del Campo Santo. Se presume que los restos humanos y osamentas sirven para cometer actos de brujería, o bien son comercializados en el mercado negro, al igual que las pertenencias de los fallecidos. La semana pasada vinieron del Departamento de Investigaciones Criminalísticas de la Policía Nacional a hacer algunos requerimientos de información respecto a las denuncias que se han hecho. En lo que va del año de enero, tuvimos 23 profanaciones, en febrero bajaron a 3 y en marzo volvieron a subir a 23 para hacer un total de 49 profanaciones de enero al mes de marzo de este año. Luz pública toda la noche, sin muros de perimetrales que protejan este patrimonio cultural de la nación y sin suficientes guardas de seguridad, es imposible mantener cero profanaciones. Ante esta situación, ya se han planteado varios proyectos que contribuyan al cuidado del ornato del cementerio general y al respeto que deben tener los lugares en donde descansen en paz cientos de personas. Dentro de los proyectos a desarrollarse se encuentra la circulación del cementerio, iluminación del mismo y la contratación de guardias de seguridad privada.